y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más de digimon real rise en este vídeo tenemos el análisis de ganko mon digimon que está llegando en el volumen 3 del ticket sumon junto con rapidmon y con omecamore ya hicimos el análisis de rapidmon y bueno vimos que es un niño sumamente bueno que no será tan complicado de sacarlo porque ya está disponible el banner y vemos que tiene una probabilidad de salir de puntos 55 así que no está nada nada mal y con respecto a ganko es otra cosa pues su rate es un poco más bajo al ser mega y más al ser el nuevo pero es un mínimo que si se le puede dar un buen uso tal vez en battle park no tanto mi parecer pero en claspado creo que es una muy buena opción para equipo azul pero ahorita lo vamos a ver de hecho estamos en el perfil de digimon ya saben la página de boom up games que les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir a darle una checadita y bueno de entrada vemos que le ponen 8.2 y le ponen justamente lo que mencionó que es bueno tiene un lugar en la tier de clash battle es que si tienen buenas skills para clash battle para battle park no pero para clash battle si ahora en cuanto a la línea de este ganko mon va a seguir la misma que el ganko mon amarillo es decir parte de solar mon mera mon es cool mera mon y ganko mon solo que éste será personalidad cal es decir color tech y será un atacante y color de color azul ya era un atacante tec lugar de atacante power no en cuántos stats podemos ver que tiene 6920 de vida de ataque tiene 4155 de defensa tiene 1224 y de velocidad tiene 27 aquí no se va a ver tanto desde el salto de los stats como pasó con rapidmon porque si rapidmon era un digimon que salió bueno que salió hace dos meses en la versión japonesa en el caso de ganko mon el si salió pues más o menos ya tiene como medio año más pero no más de medio año no salió en siempre se dio como por octubre creo también octubre noviembre de del año pasado entonces si ya tiene bastante tiempo por eso no se ven súper sorprendentes ni nada por el estilo ya tienen la versión japonesa sus plugins específicos aquí no sabemos cuándo vayan a llegar pero bueno el plugin ofensivo les sumaría 700 puntos de de tech y 25% de crítico que le queda bastante bien se lo deja en 4855 y el plugin de protección le suma 206 puntos de defensa y mil puntos de vida lo cual lo dejaría en 1430 y en 7920 no están mal sustan de hecho están bastante decentes pero bueno vamos a pasar a la tabla excel para hacer la comparación en cuanto a los demás caos los demás megas en general como siempre comenzamos en vida y como lo pueden ver y se encuentra en cruz se encuentra incluso arriba de que vimos por 100 puntos bueno en realidad son 60 puntos nada más pero no está mal solo imperial drama para dimote está arriba así que tiene segundo lugar en vida el ataque también se encuentra una muy muy buena posición 4155 sólo está algunos ciento y tantos puntos menos que force bidramon entonces es primera o segundo tercero en cuarto lugar defensa vamos a ver y se va a encontrar más abajito 1224 prácticamente sólo tiene sólo le gana los dimos de relleno en cuanto a defensa entonces a pesar de que tiene muy buena esta actividad ahí puede aflojar un poquito la ventaja es que tiene plugin específico y eso le ayuda bastante a compensar pues es estar y si pueden meterle un buen plugin de defensa podría ser bastante útil que digo según yo todos los plugins dorados de defensa sube en defensa lo único que cambia es el segundo estado como vida y cosas entonces eso podría ayudarle bastante y en cuanto a velocidad pues bueno tiene 27 yo diría que como es un digo que va más direccionado para clash barro lo mejor sería meterle un segundo plugin ofensivo de ataque y crítico o algo así velocidad no es tan necesario si no tienes otra opción y que sale gan común pues igual puedes llevarlo a clash barro pero ahorita como vamos a ver en las esquinas no es tan no será tan bueno en este modo ahora vamos a hacer la comparación con los demás colores para ver más o menos dónde se va ubicando en vida ok en vida se encuentra muy arriba para hacer un guión azul se encuentra muy 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 arriba decir verdad está perfecto ataque va a estar también bastante decente 475 es un excelente estado defensa va a estar muy 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 por debajo y velocidad va a estar bien entonces su estado más flojo es definitivamente la defensa los otros tres estados están muy arriba entonces eso está perfecto digo considerando que es un diablo para clases que tenga poca defensa es algo malo pero lo bueno es que es defensa el estado que le falta entonces es más fácil ponerle un muy buen plugin de ese tipo así que vamos a pasar a ver sus skills comenzando por la main skill la cual se llama quite last fire father que es justamente la misma el mismo nombre que la skill del amarillo que hace de 460 a 650 por ciento de daño a un solo enemigo ignorará el bloqueo y además hará el doble de daño a bueno en caso de seres críticos prácticamente lo mismo que hace la primerita sólo sin bajarla bueno sin subir la resistencia al daño tech de los aliados y haciendo el doble de daño en caso en caso de que haga crítico ahora es un muy muy buen porcentaje debido al alto ataque que tiene o sea va a generar bastante daño y es por eso que es un muy buen digimon para clases sin lugar a dudas porque va a estar generando muchísimo daño en esa single target para bado park pues no nos va a ofrecer mucho no porque digamos gankumon podría tener un nicho en el bado park y digo hace hace algunos meses porque a pesar de que su main skill era single target su efecto era muy bueno porque nos hubiera 30% la resistencia al daño tec de todos los aliados aquí gankumon es el azul es exclusivamente daño entonces eso en bado park no nos ayuda mucho si vas a llevar uno que haga más daño en crítico mejor llevas a pallet mode o mejor llevas a le palco no digo hacen le pegan a más targets entonces aquí es su contra y luego tenemos la sub skill la cual se llama deep break spectrum que hará de 260 a 390 por ciento de daño dos enemigos y bajará la defensa en 20 por ciento durante dos turnos cooldown de la técnica es de 95 80 segundos dos targets harán igual un muy buen daño debido al ataque que tiene el debut de defensa de 20 por ciento no me gusta mucho digo considerando que el digimon no es tan viejo yo creo que hubiera sido mucho mejor un 30 por ciento hubiera quedado bien y de hecho un 40 por ciento lo hubiera hecho súper perfecto para para clash battle no sería una sería incluso un doble es yo creo que con un de 40 hubiera sido un doble es sin lugar a dudas porque y aparte un golpe que duplica el daño crítico y el bloqueo single target estaba él estaría hecho para eso aún así 20 por ciento no está mal hay más opciones de debuffers y seguirá siendo un daño decente porque es de solo no está igual para ballpark esta técnica que podría servir un poquito más pero incluso por ejemplo comparándolo con metal cedramón azul metal cedramón azul le pega 2 pero baja 40 por ciento de defensa y nada más es 20 y luego tenemos su passive skin la cual es bastante decente para cualquier modo de juego ya que aumentará el tec de todos los aliados en 40 por ciento durante un lo malo es que es durante un turno así que cualquier limpiador de bugs que nos enfrentemos pues va a quitarnos este aumento de text lo único malo pero igual si empieza atacando tú te podría servir porque es un 40 por ciento así que no está decente en clave balón pues bueno es muy muy bueno ya que si no te gusta ir con un buffer que digo yo creo que es lo más recomendado pero si no te gusta ir con un buffer tec pues puedes llevar a gan común y ya estás yo ya está viendo ese rol aunque nada más sería por por un turno pero igual no está mal en under world también te puede servir por los 40 por ciento aunque en under world debido a que sus skills son de 1 y 2 targets que tampoco te ayudar mucho no porque lo que quieres en under world es limpiar las webs rápidamente entonces ahí va a tener un poquito de problema entonces como les digo sus skills son buenas pero para clave para los otros dos modos de juego no es como que sea una opción tan tan recomendada digo por la cuestión de los stats en semanas vaya que te puede servir sin lugar a dudas por los stats en semana azul pero fuera de semana azul no lo veo muy útil e incluso en semana azul hay muchas mejores opciones así que vamos a hacer la clasificación final de este limón y vamos a comenzar con clash battle que les digo es su mejor opción prácticamente así que yo creo que le voy a poner una doble podrá hacer una doble s en clash battle siendo que le falta un poquito porque su debut es de 20% nada más el daño es sólo para él aunque el 40 por ciento de ataque está bastante decente pero siento que por ejemplo si ya llevas un buffer ese 40 por ciento de daño queda un poco desplazado no 40 por ciento de ataque perdón entonces no voy a poner una escena la más y digo si le hubieran puesto un 40 por ciento de buf de defensa hubiera sido un doble s sin lugar a dudas la ventaja es que tiene muy buenos stats eso sí pero bueno será mínimo un eso así que digo para hacer el modo donde va a lo que está hecho está bien que tenga una buena clasificación battle park aquí sí yo creo que le voy a poner estoy dudando entre si ponerle una b y una c pero yo creo que en un battle park general es una c en semana azul podría ser que se aumentara a b porque les digo por lo mismo que les digo de que tiene muy 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 buenos stats y eso de verdad podría ser muy bueno bueno es muy bueno para él pero en semana azul nada más semana de hecho semana azul me parece que en la teoría se lo puse en b en semana general en definitiva hacia ese y en underworld dungeon y underworld avis yo creo que también le voy a poner una cepa sus skills no es como que vaya a beneficiar mucho el único que nos brindan a los aliados hacer 40 por ciento de tech y esto pues en bueno y es a los aliados calma nada más y está en donde bordo yo no va a ser muy bueno ya que no hay tantas opciones calma por ahora en un futuro probablemente pueda subir de clasificación pero ahorita yo creo que se va a quedar con una c entonces bueno es un digimon hecho exclusivamente para clash battle no es mala opción en definitiva es mala opción pero está hecho nada más para clash battle ahí es donde va a relucir un montón en los demás modos te puede servir si no tienes otra opción pero en definitiva hay opciones mucho mejor así que bueno vamos a dejar este análisis hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo por favor déjenme un muy buen like déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este gancomón y qué clasificación le pondré en los diferentes juegos de juego a lo mejor si tienen una opinión distinta y compártenme y bueno yo lo tomaré en cuenta para posteriores vídeos cuando vuelva a hacer las clasificaciones y ya saben los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo contenido y vamos a estar subiendo más vídeos porque ahorita hay bastantes cosillas bastante mismo nuevo todavía nos queda este análisis de mecamón para que ustedes estén al pendiente así que bueno nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima